Vuelve el Norte 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 Para atrás poquito Ahí está Mucho Necesito, dale Dale un poquecillo El viernes, vienes, tenés que ir, vienes, vienes, vienes. Lo que pasa es que te fuiste hasta este lado y la llanta quedó en este bordo. Necesito para que subas. Ahí derecho. Un poquito para atrás. Ahí mero. Necesito para que subas ahí atrás nomás. Necesito. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Tú eres un poquito la llanta para que lado. Poquito. Ahí mero, ahí mero. Así mero. Ay, ay, ay. Necesito que subas a este lado.